Música Solo mediante denuncias o en flagrancia, se procederá a detener a quienes porten armas de fuego en la zona de Tierra Caliente, donde permanece el operativo implementado por las fuerzas federales, señaló el secretario de Seguridad Pública Estatal, Alberto Reyes Baca. Bueno, si hubiera denuncias seguramente, pero si no hay denuncias entonces no hay a quien apresar. Entonces, insisto, en ese caso se tendría que manjar la flagrancia exactamente. Reyes Baca manifestó que no se realizarán investigaciones detalladas en los grupos de autodefensa, pues insistió en que solo se detendrá a quienes porten armas. Si llega personal precisamente y no hay personas que tengan armas, bueno, no se aplica la ley de armas de fuego explosivos. No vamos a investigar más a detalle qué es lo que está sucediendo. Precisó que la prioridad actual en la zona de Tierra Caliente son las actividades sociales para apoyar a los pobladores, como las que se están llevando a cabo desde hace una semana. Las actividades de labor social, que es lo que se pretende en un primer término, con mayor prioridad. El secretario de Seguridad dijo que los elementos policiales del Estado y municipios que no tengan armas de cargo, no podrán continuar en sus oficios. Sí, sabemos que el personal de seguridad pública estatal o municipal que no tenga armas no puede seguir laborando. Entonces, precisamente, se va a aprovechar ese espacio para que se concentre en un área de estamento y ahí concluir con esta fase de estamento. Respecto a los 20 integrantes de la Guardia Comunitaria de Paramuen, municipio de Salvador Escalante, que se integrarán a la policía local, dijo que esperan los resultados del examen de control y confianza para dotarlos de armas en su caso. El secretario de Seguridad no respondió si aún están conformados los grupos de autodefensa en Tierra Caliente, como Buenavista, Tepalcatepec y Cualcomán. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.